Muchísimas gracias por eso, más de 700 likes ayer, de verdad que os la sacasteis hoy, volvemos a pedir 500 likes si me queréis ver mañana aquí a la misma hora con el capítulo número 7, pero antes disfrutad de este capítulo número 6, sin duda el más difícil de lo que llevamos de serie. ¡Let's go! ¡Muy buenas a todos amigos! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Y sí, un poco más tarde de lo habitual, pero tenemos el sexto capítulo del 30 Years of WrestleMania. Es que siempre, bueno, desde que he empezado a subir esta serie la subo como primer vídeo del día, pero los martes, miércoles, que hay review tanto de Raw como de SmackDown Live, veo más lógico darle prioridad a las reviews, ya que, bueno, subirlas casi 24 horas habiendo pasado el show, el evento, no le veo tanto sentido, pero tranquilos que mañana habrá también certillas sobre WrestleMania si llegáis a esa meta de 500 likes y también será durante el segundo vídeo del día y el primero será, pues, la review de SmackDown. Vale chicos, también recordaos que tenemos dos sorteos activos hasta la noche, que empiece WrestleMania 35, uno de figuras Mattel y otro de un pack de merchandising como el que llevo yo encima, esta camiseta, una sudadera, una gorra, una bolsa también, tenéis todo explicado en el vídeo de la review de Raw que subí hace unas horas. En el principio del vídeo lo comento todo y sin enrollarnos más, muchas gracias por esos 700 likes del día de ayer. Si os portáis bien, yo me porto bien, no voy a subir la cifra de likes, lo dejamos en 500. Y fíjate, WrestleMania 6, incorporamos a una nueva superstar que no había aparecido todavía, estaba en todo en torno a Randy Savage, a Hulk Hogan, a André el Gigante, pero hoy se incorpora una leyenda que por desgracia no se encuentra con nosotros, pero seguro que estaría orgulloso de ver como todos vosotros, todos los seguidores del canal, apoyamos al Ultimate Warrior, el último guerrero que se iba a enfrentar a Hulk Hogan por el campeonato de la WWE y también otro título en juego. Vale, ya está, ya he hecho todo el spoiler. Vamos a ver la biografía y lo entenderéis. El 3 de febrero de 1990, una semana después de que Hulk Hogan se las viera con The Ultimate Warrior en el Royal Rumble, Hogan le propuso el Ultimate Challenge a Warrior para WrestleMania 6. Hogan, testigo del meteórico ascenso al estriato de Warrior, necesitaba saber cuál era la corriente más fuerte y firme en la WWE y la Hulkamania o la potencia del Warrior. El 10 de febrero de 1990, el combate fue declarado oficialmente evento principal de WrestleMania 6. El 24 de febrero se comunicó que por primera vez tanto el WWE Championship como el Intercontinental Championship, como os he spoileado antes, es que soy inútil, estarían en juego, ¿no? Así que WrestleMania 6 iba a tener en main event Ultimate Warrior contra Hulk Hogan, dos de las superstars más queridas en ese momento, y no solo se jugaban quién era el más querido del público, sino sus respectivos títulos. Por primera vez en la historia, dos títulos en juego y lo vamos a vivir aquí ahora, en este episodio número 6 del 30 años de WrestleMania. Espero que os guste, no me enrollo más, vamos adentro. 1 de abril de 1990, en Toronto, main event de WrestleMania 6, sexto aniversario de la mayor creación de un evento que ha tenido en la historia WWE, dos títulos en juego y entra el campeón Intercontinental, 125 kilos de pura adrenalina, Ultimate Warrior. Me gustaría ahora mismo, chicos, que en los comentarios me dejaseis quién creéis que ha sido más querido en la historia de la WWE, el Ultimate Warrior, el último guerrero básicamente, o Hulk Hogan, ¿eh? ¿Quién creéis vosotros? Aquí tenemos el campeón Intercontinental, que bueno, 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 dos títulos en juego, por primera vez en la historia, vamos a manejar, como no, al Ultimate Warrior, vamos a ver qué objetivos nos toca hacer contra el bueno de Hulk Hogan, que hasta ahora sabemos lo que es manejarlo, sabemos lo que es ganar a oponentes con Hulk Hogan, con la Hulkamania, respaldándonos, pero ahora nos tenemos que enfrentar a él, a la actual WWE Champion, pero que iba a cambiar esa misma noche. Conseguimos con 137 kilos de puro amor hacia el universo. WWE, el campeón de la WWE, Hulk Hogan, el rey de la Hulkamania. Fíjate con qué energía siempre le caracteriza a Hulk Hogan. Parece yo que sé qué le dan a este señor antes de entrar al ring, porque viene con una energía y un carisma que realmente te hace vivir el combate, te hace vivir en este caso el evento de Wrestlemania 6. Título por título, 67.000 personas. Personas, ahí está. Estamos todos listos para ver este combate, comentan. Los dos hombres se encuentran en una tremenda condición física. Bueno, solo hay que verlos, ¿no? El bíceps de cada uno de ellos que es como mi cabeza. Ahí está. Pues parece que esto va a comenzar, chicos. Yo me muero de ganas. Y efectivamente, chicos, WWE Championship Match, title for title. Por primera vez en la historia de esta empresa de wrestling. El árbitro que enseña ambos cinturones. A nuestra derecha, al intercontinental. A nuestra izquierda, el campeonato de la WWE. Los alza y árbitro. Me lo vas a tener que dar a mí a este señor. Este señor con pinturas. No, tú no, Hulk Hogan. Tú vas a perder en la noche de hoy. Esto que va a empezar, amigos. Let's go para este main event. Bien, vamos a disfrutar. Espero que de verdad os encante las hostilidades que van a empezar con ese toque de la campana. Y después de este Big Boot vamos a leer a Zunir y Sweep a Hulk Hogan con los daños en leve. Así que el primer objetivo no es para nada complicado. Y algo que me estoy fijando, chicos, después de que me lo dijisteis en los comentarios y después de hacer varios combates. Es que sí es cierto que parece ser que en este 2K14 las superstars rivales se levantan como muy rápido, ¿no? Incluso, ¿veis? Le estoy pegando ahí golpes a mansalva. Y fíjate lo rápido que se levanta Hulk Hogan. También pasa con los remates, ¿no? Entonces, bueno, a mí en lo personal tampoco es que me importe mucho. Pero sí que es verdad que es una anécdota que me habéis comentado. Y tenéis toda la razón del mundo. Lo tenemos aquí, Cinematic. Vamos a ver si impulsa Ultimate Warrior. ¿Cómo acaba esto? Choque de trenes. Un doble close line por parte de ambos campeones. Los dos tendidos en la lona. Uno. La cuenta que va a... Dos. No creo ni que el árbitro quiera que esto acabe. Sí, no. Y nosotros tampoco. Y estoy seguro de que la cosa no va a terminar de esta manera. Pero no hay manera ni que el último guerrero, ni que Hulk Hogan se levante. Ahí está Ultimate Warrior que da el primer pasito. Siente la energía, siente el calor del universo. WWE pidiéndole que gane el combate. Pero la Hulkamania no se queda callada ni mucho menos. Animan también a Hulk Hogan. Y esto les da fuerzas de flaqueza a ambos para levantarse y seguir con este combate. A pesar del tremendo choque. Así que esto continúa. No nos hacen esperar ni un segundo más. Y vamos a ver cuál es el siguiente objetivo. Creo que completar un momentazo. WrestleMania lo tenéis. Hay que comentar un... Hay que completar, perdón. Un WrestleMania moment. Vamos a ver que no estamos muy acertados. Ahora sí. Ojo, el puntapié que no llega. Pero sí el planchazo del último guerrero. Que saca los músculos. Ahí está a pasear. Rápido Ultimate Warrior. No me fastidies. Vale, perfecto. Gracias Hulk. O no tanto. Porque nos derriba. Y ya sabéis estos momentos WrestleMania que surgen solos. Así que hay que esperar. Y de mientras que esperamos. Castigamos ahí las zonas íntimas. Los pequeños Hulkitos. Con ese rodillazo. Te vas para la esquina, chaval. Cogemos carrería. El árbitro que aquí parece que cuesta menos. Cuesta más, perdón. De atropellar que en el 2K19. Han sido varias las situaciones en varios vídeos del 2K14. En los que el árbitro ha podido caer. Pero no cayó. Lo que sí que sucede muy, muy a menudo en mi canal. En el WW2K19. Está como petrificado el árbitro. Fíjate. Ya empieza a correr. Le dio algo. Le dio el telele. Ahí está. Repetidos golpes a la frente de Hulk Hogan. El momentazo de WrestleMania que sigue sin aparecer. Seremos pacientes, amigos. Colócate en el filo Hulk. Que yo te ayudo a entrar. Ahí está. Y vamos a buscar altura. No. Abajo no, chaval. Arriba. Todo lo contrario. Sube Ultimate Warrior. Se levantó justo Hulk Hogan. Con muy mala fortuna. Nos vamos a salir del pin sin ningún tipo de problema. Tenemos la tenacidad. No hay que preocuparse en absoluto. Y hasta luego, chaval. Que vaya bien. Ahí está. Tenía ganas de besar y no encontró el amor. Hulk Hogan sí que encontró los labios de la lona para sus besos. Y la cabecita que ya empieza a doler. ¿Eh? Hulk. Ahí está. Toma. Zurdazo. ¿Qué nos da? Pero Ultimate Warrior. Rapidísima. A pesar de que no nos sirvió demasiado. De momento no se activa ese momento. Rushelmania en carrera. Que no agarramos a Hulk. Pero lo vamos a llevar a la esquina. Al rincón de pensar. Me encantaría subirlo a lo alto. Y ahí está. Protagonizar uno de los momentos del combate. Superplex. Desde la tercera cuerda de Ultimate Warrior. Mamacita tú. Me dolió hasta a mí. Y sabe que está ahora dominando Ultimate Warrior. Aprovecha para ganarse un poquito el calor del público. Pero es que esta burla es demasiado larga. No nos está saliendo bien en ningún momento. Madre mía. Desde luego que no hay manera de que aparezca ese momentazo. Rushelmania. Y aparte está siendo sin duda. Pero es que sin duda para mí. El capítulo de esta serie que más me está costando. Buscamos el remate. Pero es que no quiero hacer el remate amigos. Uno. Dos. Lo quiero cancelar porque quiero cumplir los objetivos. Pero no hay manera alguna de que aparezca ese momentazo. Rushelmania. Tenemos el combate. Vamos a ver si se trata de ello. No me lo creo. Me lo invierte. Hull Hogan me está invirtiendo un montonazo. De verdad que me está costando un montón. Vamos a ver si lo podemos lograr. Ahí está el comeback. Acertamos la primera combinación. Saca fuerzas de la nada Ultimate Warrior. Y madre mía como lo derriba. Y va a fulminar de nuevo con el remate. Ahí está. Daños críticos para Hull Hogan. Pero es que seguimos sin activar ese momentazo. Rushelmania. Por fin se activó amigos. Ojo porque hay golpe al árbitro. Y esto puede marcar el combate. Vamos a ver si se desbloquea ese tercer objetivo. Objetivo oculto. Así que hay que esperar simplemente. Pero es que de verdad amigos. Yo ya no sabía que hacer. Para que apareciese ese momento. Y ojo tras hacerle a Hogan un Gorilla Press. Hazle un pin en 10 segundos. Pues nada. Let's go amigos. Vale chicos. Cargamos el movimiento personal. Hay que aplicar ese Gorilla Press. Y al volver lo alzamos. Y hay que hacerle un pin. Lo aplicamos. Ahí está. Y hay que hacer rápidamente el pin en 10 segundos. Como marca ahí abajo. E imagino que se activará una nueva cinemática. Cuenta de dos. Se salió Hull Hogan épicamente. Y no solo se salió. Sino que se levanta mejor estado físico. Que el bueno del último guerrero. Ahí está. Cruce de miradas. Si las miradas matasen. Que llamen a la ambulancia amigos. Ojo. No, 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 no. Esto que es algo parecido al comeback de Hull Hogan. Está cogiendo energía cada vez que recibe un golpe del Ultimate Warrior. Del campeón intercontinental. Alineza a la abritoria. Retírate. Voy a ser que uno de esos derechazos vaya a tu carita. Se vuelve loco. ¿Eh? Hull Hogan. Y momentazo WrestleMania. Hay que estar atentos. Tómalo. Tú. Eres el elegido. Tú. Tú vas a recibir mis golpes. Hombre, pues espero que no. Hull Hogan. Espero que estos golpes que me están dando se queden en poquito más. Oh, Big Boot. Y espérate. Leg drop. No. ¿Lo esquivamos? ¿Lo esquivamos? Esquivamos el leg drop, chavales. Esquivamos el leg drop. Y vamos a ver cuál es el último objetivo. Pues básicamente hacer el remate. Y hacer el pin de nuevo. En esos 10 segundos de tiempo máximo. Cuidado porque Hull Hogan tiene el comeback. Y esto podría complicar las cosas. Vamos, Ultimate Warrior. Lo tenemos ya. Iris Wee. Viene para nosotros. Y lo convierte Hull Hogan en un DDT. Let's go. Vamos. No. ¡Uy! Espérate. No, no, no. No queremos hacer el pin. Uno. Dos. Se quedó en dos. Hay que plancharlo y hacer el maldito remate. Por favor, Ultimate Warrior. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Chicos, se huele la derrota de Hull Hogan. Se huele nuestra victoria. Por favor, aparece el logo de remate. No me aparece y me estoy poniendo muy tenso. Y eso nunca es agradable. Vamos a ver si esta es la definitiva. Estate quieto en el suelo. ¿Por qué no se queda quieto? De hecho, he cargado el personal. Y así, así me estoy poniendo yo de furioso. Porque quiero acabar con esto de una vez por todas. Por favor, Hull Hogan. Estate tendido en la maldita lona de una vez. Y déjame acabar esta. Ahora sí, el remate. Por fin. Se me iban a salir las venas. Se me iba a salir el corazón. Y después de este remate. Uno, dos. Y tenemos doble. Sí, vale, vale. Me estaba quedando flipando. O sea, mi careto era un poema. Pensaba que se había salido Hull Hogan. Pero no. El ganador y el nuevo WWE Champion. Junto a su título intercontinental. Es el último guerrero. Os juro que es el combate que más he sufrido de toda la serie. Y está bien Hull Hogan a entregarnos de su mano el campeonato de la WWE. Con muchísimo respeto. Y señala al ganador de esta noche que ha sido el último guerrero. Y Ferenizan con un abrazo increíble. Como digo, chicos, ha sido el combate más difícil para mí. Lo he pasado fatal. Cuesta mucho de ganar a Hull Hogan. Y ha sido un caballero Hull. Me quito el sombrero ante ti. Pero hoy el protagonista es The Ultimate Warrior. Y sobre todo, vosotros. Si me queréis ver mañana aquí a las 9 de la noche a la española. Con el capítulo número 7. Reventad el botón de likes. Y nos vemos mañana, chicos. Aquí donde siempre vuestro gal favorito de la WWE. Se vuelve loco el último guerrero. Me vuelvo loco yo por vosotros. Os quiero. Chao. 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 Chao.